¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? Hoy hablaremos de una de las mejores culturas precolombinas del antiguo mundo, los incas. Estacionados en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, los incas fueron una civilización rica en cultura y conocimiento. Tanto así que hasta el día de hoy todos se preguntan de cómo carajos hicieron tales edificaciones. Bueno, yo lo hago. Quizá yo haya respuesta. Perdón de mi ignorancia. Y por ello Konami echó un ojo en nuestra mística historia. Y nos representó como niños color puerta que mientras todo el mundo vive en duelos y motocicletas futuristas donde cierran carreteras completas para poner un par de pendejos a jugar shugi en motocicletas, nosotros los peruanos vivimos entre los cerros y con nuestros populares chuños. Pues sí, parece que Konami pudo captar nuestra imagen en un estereotipo jodidamente irreal. Pero bueno, sin solas cosas, es un sub-arquetipo de la saga 5DS justo en la parte de los dioses inmortales. Se crearon varios mini-arquetipos bien raros como el de Caraña y este arquetipo inca que es muy flojo y básicamente todo su juego es en base al cementerio. Con respecto a los links, para mí no pudo integrarlos muy bien, ya que su modo de juego no permite hacer muchas invocaciones especiales y solo permite hacer un monstruo en modo defensivo-defensivo, pese que sería divertido de usar, pero me equivoqué. Es un sub-arquetipo que no le han dado mucho soporte, lo más probable es que pierdas en casi todos tus duelos. Gracias. Puesto 3 Supai Supai le ganó ya que trae un oráculo del sol desde el deck con algo de ataque y este es devuelto a la mano al terminar el turno para que estés ready para sacar una buena ofensa o defensa para que sea tu siguiente turno. Después viene el puesto 2, Dragón del Sol Indie, la carta más poderosa que creó un loop con el Kiya. Gran ataque y si lo destruyes vale verga a tu oponente, pero algo le falta que tiene Kiya que no tiene el sol, es que si es destruido lo trae al Dragón Azul, pero lo trae en el mismo turno. En cambio, esta carta lo trae recién en tu segundo turno. O sea, destruyen la carta del Sol Indie y una vez que te la destruyen, tiene que pasar otro turno para que recién vuelva otra vez el otro, el Kiya, al campo, así es un poco más pendejo. El puesto 1 se lo lleva al Dragón de la Luna aquí ya. Está acá porque la diferencia de ataque es solo de 500 puntos de ataque. Recuperas vidas si te atacan y lo mejor es que si has destruido instantáneamente detrás del Dragón del Sol Indie desde el cementerio, a diferencia del otro que lo trae al final del turno. Y te deja muy expuesto. Lastimosamente, así son las cosas. Ahora, la carta que podría ser útil. Digo carta porque en verdad es solo una, y la mayoría ya las mencioné ya. Son pocas, son pocas cartas de este deck. Apocatequil. Es que no sé qué vergas es esto, me parece más maya que inca, pero a huevo, creo que puede servir en algunos casos de un deck pobre y que le valga verga todo. Pero... No sé, wey. Y ahora las cartas malas que quedan son la Llamada de la Parca. El deck está muy enfocado a invocar desde el cementerio, pero no siempre debes depender de él. Hay muchas formas de negar el uso del cementerio. Están los Grave Keper y esta carta solo le serviría contra oponentes débiles, que a estas alturas muy pocos decks son débiles, ¿verdad? Y... Templo del Sol. Si fuera con contadores, o no sé, algo más creativo, pinche Konami, como que cada vez que invocas desde el cementerio, aumentas 100 de ataque, o no sé, creo que estaría mejor, pero 300 de ataque no hace gran diferencia, ni siquiera te da algo... algo mejor, al máximo llegaría con 3,300. Y a huevo, wey. Y por último, Ídolo Llorón. Sinceramente esta carta es mierda en todos sus aspectos. Y sí, está dentro del deck Inca, ya que creo que Rex Godwin, quien usaba este deck, lo usaba para atraer a su dios inmortal. O sea, mandaba la mierda a sus tuners, porque este era su subarquetipo, y al final su objetivo principal era invocar a los dios inmortales. Bueno, quizás sí funcione mejor, pero... No, yo quiero hacerlo como un arquetipo diferente. En fin, es un subarquetipo, con muy pocas cartas, más que un complemento a otros decks, por sí solo es débil. La hermana manera de invocar a los dragones sea sencillo, pero el punto de quiebre está en mi deck, mayormente que solo tenga a su monstruo en el campo. Es más por la manía de Link. Aún así, me las arrele para que tenga chances de ganar. O sea, sí puede ganar mi deck, pero en su mayoría he tenido que perder para hacer... para poder ganar a casi alguno, güey. Más que nada, lo que te va a destruir son las cartas que destierran... Y... ¿Qué más podrías decir? Las que tienen en el cementerio. Sí, esas otras madres, más que nada. Yo tomaría mi deck, más que nada, como base. Y si es que tienes alguna otra forma, o sabes, otras de las maneras, o alguna de las 8000 cartas que hay que te podrían ayudar a mejorar o agilizar el deck, eh... Puedes mejorar, puedes agarrar y suplantar algunas cartas. Menos mi... ¿Qué cartas no me gustaría que suplanten? A ver, tengo esa madre, tengo la otra madre, tengo a tu madre, oye, eh...